Les traemos una muy buena noticia. La gobernación de Boyacá ha adquirido la licencia de servir. Es por esto que 21 alcaldías municipales ya cuentan con este servicio. Así que invitamos a todas las personas sordas para que se acerquen y dispongan del servicio de interpretación virtual, lo cual garantizará una atención satisfactoria y de calidad. En Fenascol celebramos que la gobernación de Boyacá, junto con los municipios anteriormente mencionados, estén comprometidos, realizando los ajustes razonables para las personas sordas, permitiendo el acceso a la comunicación. Para lograr así una Colombia inclusiva. La accesibilidad la construyo yo.